Policiales a la vista Te preguntaron a qué se dedican compas Trabajamos de empresario Tienen pinta de mayosos Bájense pa' revisarlos Le sellaron el papel Y una bolsita manchada Te preguntaron qué es eso Contestaron de volada Ya con eso descubrieron Que la troca iba cargada Y saludcita compadre Saludcita la buena Ingeniero Zarate Saludcita Al quererlos esposar Dicto que iba manejando Mire señor oficial Me corramos arreglando Porque si alguna llamara Se van a quedar mirando Miren señor empresario Se les acabó el corrido Quieren tomar de la empresa A la que han pertenecido Si señor con mucho gusto Se llama Viajes Carrillos Para que te corren la con Porque no habían avisado Que lleguen la contraseña Y váyanse con cuidado Díganle a la gila blanca Que otra en la viva Cien años Eso ¡Vengan los aplausos! ¡Vengan los aplausos!